Música Ganar el concurso internacional de Estonia, ganar el premio, supuso un antes y un después en mi carrera. Se te abren otras puertas en la música. De repente te escuchan, te conocen más, se escuchan hablar de ti. La música para mí lo es todo. Sinceramente, ahora mismo no podría vivir sin ella. Mi afición a la música comienza a los seis años, cuando, estando jugando con los amigos en el barrio, me dijeron que si quiera apuntarme a la agrupación musical San Indalecio y La Cañada, Al principio, cuando empecé la banda, me dieron, como se suele hacer, se hacía antiguamente con todos los músicos, me dieron un tambor. Empezaron a salir las procesiones, pero yo desde que vi la trompeta me enamoré de ella. Para mí la trompeta lo es todo, me transmite unos sentimientos que otro instrumento no me transmite. Entre las orquestas más destacadas que he tocado está la Orquesta Nacional de España, Orquesta Filharmonía de Madrid, Orquesta Ciudad de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada y, bueno, la Orquesta Ciudad de Almería también. Actualmente estoy también tocando con la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca y Orquesta de Cámara de Mallorca. Mi alumno, sobre todo, lo que intento transmitirle es una forma de estudio, una base que tengan para poder estudiar el día a día y, sobre todo, que puedan disfrutar tocando. Uno de mis sueños sería ser trompeta solista de una de las mejores orquestas sinfónicas de España, como la Orquesta Nacional o del mundo, como sería la Filharmonía de Berlín.